Estamos en la playa Carrasco, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde vemos que algo tremendo ha sucedido, ha encallado una ballena en la playa, así como lo ven a mi espalda, quedó atrapada aquí, y lo podemos ver en imágenes. Podemos ver, pobre bicho, la ballena. 6 metros, 6 metros. Vemos aquí como pobre animal quedó, aquí en la costa, la rambla. Vemos la boca de la ballena. Vemos la gente de Inara. Sacando medidas. Sacando medidas. La gente de Inara. Gracias. 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 Aquí vemos algo sorprendente por animales. Quedó encallado aquí en la costa de Montevideo, Uruguay, tremenda ballena, para las cámaras de TCU, estamos filmando aquí en la playa Carrasco de Video, Uruguay. Desde las costas de las playas de Montevideo, Uruguay. Como lo vemos, llegó esta ballena a nuestras costas y quedó encallada aquí por el animal. Miren la dimensión, el tamaño que tiene esta ballena. Y quedó atrapada, pobre bicho, aquí. Así que para las cámaras de TCU, un saludo a todos desde Montevideo, Uruguay. Chau, chau.